muy buenos días bienvenidos a mi canal bogota en lucratik para este vídeo lo que te traigo es cómo vamos a manejar fácilmente la herramienta colap con un ejercicio para hallar el área de un triángulo entonces no siendo más por favor no olvides suscribirte y empecemos cuando nosotros en el navegador vamos a darle hola escribirle colap entonces él me va a abrir como tal el archivo vamos a ver cómo nos muestra desde un principio más bien para que no veamos todo pues no vamos la parte inicial entonces él nos muestra y hay diferentes cuadernos nosotros podemos darle nuevo cuaderno y vamos a empezar un nuevo ejercicio listo o podemos utilizar un cuaderno que ya tengamos yo voy a utilizar este cisco 1 no tiene nada está en blanco pero vamos a arrancar desde ese cisco y eso entonces voy a eliminar todo lo que tenemos a eliminar todo esto y vamos a empezar el código entonces básicamente lo que nos pide el ejercicio es calcular el área de un triángulo conociendo su base y su altura pues lo primero que vamos a hacer nosotros es preguntarle al usuario y decirle quién es la base la base tienes la altura listo entonces vamos a decirle a bueno la base es un número vamos a decir que es un número entero para este caso y le vamos a decir al usuario que me la ingresa entonces vamos a darle input que hace input hace que el usuario me tenga que entregar un valor y la palabra reservada int convierte ese valor a número entonces le vamos a decir crece la base y luego la altura vamos a hacer lo mismo entonces int input ingresa crece la altura esto perfecto entonces ahora sí ya tenemos como tal la base y la altura lo que vamos a decirle es que área es igual a base por altura vamos a ponerlo en paréntesis para que primero multiplique y luego me divida eso entre dos listo entonces que va estamos haciendo capturamos la base y la altura bueno acá me falta poner las comillas entonces pongo las comillas para que no me dé a votar error lo perfecto entonces acá capturamos base y altura en base guardamos la base y en altura guardamos la altura luego sacamos el área que nos falta imprimir la respuesta vamos a ir y vamos a imprimir la respuesta con un print le vamos a dar print el área es coma y la variable área en ese caso con control y enter vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutemos entonces en teoría cuando yo lo ejecute él me debe decir bueno acá me dijo error vamos a ver base es igual a int input con ninguna letra ahora sí ya correo me dice ingrese la base yo le voy a decir bueno la base son 10 ingrese la altura la altura son 20 10 por 20 200 dividido entre 2 la respuesta es 100 y me da un error entonces vamos a ver el error es que le puse punto y es con coma vamos a volverlo a ejecutar ingrese la base 10 ingrese la altura 20 y básicamente me dice que el área es de 100 unidades listo entonces yo quisiera agregarle la palabra unidades simplemente le doy coma unidades volvemos a ejecutar control enter para que no se vea así tan feo como tienen que acá está ingrese la base inmediatamente sino para que él nos dé el espacio no vamos a decirle control enter y ahora nos dice ingrese la base lo decirá bueno la base son 20 y la altura son 5 2 por 5 10 da 100 dividido 50 entonces me debe decir el área es y miren que tengo un error unidades debía hacer una palabra el área no debe estar dentro de las comillas porque porque el área es la variable pero unidades es una palabra y cuando yo quiero imprimir una palabra siempre debe ir dentro de comillas dobles entonces todos estos errores los puse ahí para que ustedes se dieran cuenta realmente de que puede pasar en un inicio y puedan comenzar de una manera fácil es éste si ya nos va a funcionar le vamos a decir el la base son 30 y la altura son 10 son 300 básicamente el área es de 150 unidades bien listo con esto básicamente hemos terminado nuestro primer tutorial en el cual estamos calculando el área de un triángulo por favor no olviden suscribirse Dios les bendiga muchas gracias bendiciones y hasta luego